No estás sola, estoy aquí Aquí presente junto a ti Has luchado tanto para llenar tu aflicción Tu dolor, mis primeros pasos di Me enseñaste a vivir Y ahora fuerte madre Dios está aquí Junto a ti y a mí Y sigue peleando por la libertad A honor de los caídos tienes que hablar Yo alcé mi bandera por la verdad Y nunca vencerán Los cobardes y culpables que dañaron a mi país Y fuerte, valiente, furiosa sin saber que saldrás de la oscuridad Oh madre querida Justicia llegará Tendrás felicidad Y estarás segura en la Venezuela Que una vez existía Y sigue peleando por la libertad A honor de los caídos tienes que hablar Verás que vamos a hablar Y siempre yo te voy a amar Siempre yo te voy a amar Y siempre yo te voy a amar Y siempre yo te voy a amar